Invitamos ahora a Hernán Chaparro, jefe de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, quien presentará los resultados de la décimo primera encuesta sobre percepciones de la corrupción en el Perú. Bueno, buenos días. Antes de nada, antes de comenzar la exposición, quería agradecerle a la política por la confianza depositada en el Instituto de Estudios Peruanos, para el desarrollo de este estudio. La próxima semana, el estudio y el informe, aquí estoy presentando una síntesis, una síntesis que además busca ser lo más amigable posible para la difusión de los resultados. En la web de Proética también estará el informe completo, también estará la base de datos para quien quiera poder profundizar y explorar más en el análisis, y además, algo que es novedoso, lo que estamos haciendo, habrá un dashboard para que uno pueda hacer algunos... ...hacer, digamos, la investigación, sino difundirla y que esto se va para el debate público. Bueno, y la estructura de la presentación, yo voy a explicar rápidamente la metodología, luego de los temas que vamos a desarrollar, es la percepción sobre la corrupción en general mental, cumpliendo la fin de la corrupción, vamos a hacer un zoom, en lo que es el núcle de la corrupción, a los niveles de instituciones, una profundización, un detalle sobre el tema del caso de la corrupción, que ha sido parte de la que es de su última, digamos, de la corrupción, la tolerancia, que se tiene que ver con nosotros como ciudadanos, y la lucha contra la corrupción que se da en diferentes ámbitos, pero también en algunas conclusiones. Bueno, luego, el objetivo siempre es poder identificar las creencias, las percepciones, las actitudes y las prácticas. Normalmente, en todo proceso de cambio social, siempre hay una distancia, ¿no? Siempre la gente tiene cierto nivel de conciencia mayor, algo menor, un acto favorable a ese cambio, siempre detrás de un nivel de conocimiento, y luego, el último proceso de hacer es estar tratamiento. Sí. ¿No? Y es algo que no es que hay trabajando poco a poco, y siempre hay un cambio en un largo plazo, ¿no? Acá, básicamente, para decirles que es una encuesta cara a cara normal, si se tocan los celulares, si se tocan los celulares, si se tocan los empresadores, si se tocan los celulares, si se tocan los empresadores, si están controlados en los recorridos, son 1.800 encuestas que ahora voy a mostrar cómo estuvieron distribuidas a nivel urbano en el país todos los niveles económicos y que fue determinada la primera quincena más o menos de noviembre en este informe para no saturar los números no hay tanto detalle pero la data y el informe final sí tiene mucho desagregado para cada una de estas yonas o macroyonas la verdad que lo estamos llamando con un deseo desproporcionado porque había la intención no solamente de ver la corrupción o las percepciones o la corrupción las culturas y los comportamientos en general sino que debe ser una actividad un poco más alimentaria para cada una de estas macroyonas que yo la verdad se quedaba mejor de lo que fueron en general el perfil estaba como les decía a todos los niveles económicos ambos sexos sino que un urbano esta es la institución la interpretación básica es superior los rangos de edad y el costado promedio vamos a llamar que tiene 40 años es básicamente el perfil bueno entonces dentro de los resultados que tenemos lo primero es entenderlo ya lo hemos estado mencionando las instituciones anteriores que esta encuesta se hace en un momento particular en la historia del país no es si no haya habido problemas de corrupción pero ha habido quien sabe más grandes intolerantes las denuncias vinculadas al caso de órdenes el tema de lo que se ha llamado que dice solamente los jueves blancos que han comprometido presidentes que han comprometido alcaldes han comprometido cortesistas el problema judicial la fiscalía prácticamente no hay institución que no haya estado de los estado pues que no últimamente vemos incluso empresarios entonces hay que tener un posicionamiento general y en ese contexto es que esta empresa se ha desarrollado y perdón por ejemplo hasta el 2018 esto es o sea no son los gobernadores de los ciudadanos actuales sino los que ofrecieron hasta el 2018 como pueden ver 19 de los 25 gobernadores tenían profundo de investigación el 90% de los ciudadanos un poco más estaban investigados por caso de corrupción entonces no es un asunto que se ve solamente en la acción oficial vamos a llamarlo sino que vamos a ver más adelante también a nivel subnacional bueno la primera foto es y eso es un poco de la crítica que tiene todo histórico de cómo los temas delincuentes de seguridad ciudadana siguen siendo las más importantes pero tenemos generales fíjense que nuestra cifra se mantiene más o menos estable del tiempo o sea es un problema grave pero sigue siendo un problema ya de hace rato lo interesante es ver como la percepción porque tenemos las expresiones de la corrupción que nos trae al miedo de siempre ¿no es cierto? y cada localización entre la percepción de la corrupción con la principal problema de su sustituencia se va a chicar y eso es importante y no puedo decir ni de qué preocupante ahora son más corruptos no ahora son más conscientes del nivel de la corrupción del sistema y ahora que ya lo puedo ver también más a través más profundo esta relación de percepción y en realidad es una más diferencia y acá lo que estamos viendo claramente es que la conciencia ciudadana de que esto es un problema esta vez mayor en su cuerpo lo otro es que hay diferencias digamos por diversas más personas que armamos donde la corrupción ya no es el principal problema o sea si el sistema de la zona es el segundo problema lo que vemos es que en la zona del ambiente y en la zona sur se preside como el que viene en la zona de la zona cuando tiene la impuencia en la zona del ambiente claramente es por la distancia el principal problema y en las demás zonas del centro costa centro que van si no es el segundo pero se sucede en el medio de distancia acá miramos que como se preguntó es que en qué día usted persigue como más frecuente a una escala de 24 puntos hasta muy frecuente que hay solución de una serie de temas acá es interesante esta idea combinatoria que fue lo que pusimos y se mantienen diferentes preguntas en el cuestionario asuntos vinculados a la corrupción en la relación con el sector público como pueden ver con una autoridad de la guía que tiene con todas las diferencias de las públicas o temas vinculados a la micoporrupción o a la una copia a la vez no tiene factura para que tenga combinatoria de ambas lo que hicimos y acá me parece importante para que quieran profundizar es tomar solamente el contagio 4 muy frecuente porque si lo tenemos acá es frecuente esto sería 180-90% que nos parecía digamos con los mil de la encuesta ser más ácidos todavía igual comparado igual que tenemos es alto el nivel de producción una cosa que vamos a ver más adelante porque en marcha cuando no te queda ¿verdad? es un nivel de la encuesta es un nivel sexual acá en un trámite de servicio a parte del país que dice que esto ha ocurrido muy frecuentemente ¿no? y son percepciones de frecuencia que son mayores hemos sacado un promedio de todo esto hemos sacado un promedio simple y lo que tenemos que es que comparando costa sierra y oriente y selva perdón donde hay una percepción de mayor frecuencia es en la zona de costa no quiere decir que no hay al otro lado sino que es más conciencia de cree que en los últimos cinco años la corrupción ha aumentado o sea la mirada hacia atrás la percepción es muy crítica ¿no? tres cuartas partes lo que dice es que ha aumentado ¿no? y la mirada lo que decía Gustavo llamada hace un rato es la mirada hacia el futuro sigue siendo crítica pero creo que tiene un tono de esperanza vamos a llamarlo así pero lo interesante es que hay una tendencia fíjense ¿no? habrá disminuido que es este verde claro desde el 2013 ¿no? viene la tendencia vamos a llamarlo así en un ligero incremento ¿bien? todavía es muy pequeño 15% obviamente es una minoría pero por lo menos hay un lento crecimiento de esta percepción de que en los próximos 5 años esto podría disminuir ¿no? y algo semejante respecto el habrá aumentado poco a poco hay un lento crecimiento perdón de crecimiento de que esto eh 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 habrá aumentado o sea es cada vez menos las personas que piensan eso eso creo que implica análisis posteriores esto puede ser más descriptivo hay un tema que quiero presentarles luego que por lo menos será una de las variables que hay que tomar en cuenta ¿no? el tema es ¿qué entiende la gente por corrupción? a nosotros nos parece interesante de nuevo hay un montón de elementos acá pero yo les pido ver básicamente el conjunto de estos de acá y fíjense que son los percibidos ¿no? como o sea hay mayor acuerdo en que estos de acá son corrupción y si bien también hay acuerdo acá es menos eso se ha ordenado como verán por el nivel de frecuencia lo interesante es que más se reconoce como corrupción aquello que acontece en la relación con el Estado que aquello que tiene que ver con lo que uno hace ¿no? y por lo tanto hay un tema ahí ¿no es cierto? de generación de generar conciencia de que si bien están vinculados este son aspectos diferentes hay algo más de agencia en un ámbito que en el otro y es algo que creo que se puede profundizar cuando preguntamos si las personas creen que la corrupción los perjudica en su vida cotidiana esto se ha preguntado ya antes son cifras semejantes 86-82% en general 8 de cada 10 peruanos peruanas sienten que la corrupción los perjudica y acá lo interesante es ¿los perjudica en qué? entonces ¿no? ¿en qué te perjudica? y miren en general hay una especie de empate ¿no? si se quiere entre me perjudica a nivel familiar o mi confianza con el Estado son dos ámbitos diferentes mi familia el Estado sin embargo cuando vemos los datos en zona de sierra es interesante como aspectos vinculados con la vida pública sea el Estado los políticos los servicios públicos la corrupción afecta más en zona de sierra particularmente sierra centro y sierra sur el vínculo con el Estado la legitimidad de alguna manera con el Estado en relación con el Estado entrando al tema de microcorrupción que es lo que tenemos vamos a ver en los siguientes cuadros se preguntó si la persona había pagado coima en una serie de situaciones policía poder judicial hospital y lo que hicimos fue contabilizar si la persona había hecho que había dado una coima en estos cuatro o cinco sitios contara como uno o sea he dado coima a cuatro pero di coima vamos a ponerlo así di coima solamente a un policía y no a un hospital igual di este coima entonces sumando de esa manera digamos las personas que reconocen haber participado de esta manera esto da un 13% a nivel nacional ¿no es cierto? con diferencias claras entre el límite interior por regiones niveles económicos sexo principalmente ¿no? ahora sin embargo digamos si todavía después de estar en el margen de error habría que ver cómo es la siguiente medición en todo caso porque hay otra data que permite ver lo mismo hay una tendencia o por lo menos acá hay una declaración en otras la voluntad vamos a ver más adelante una actitud de participar menos en coima eso podría tener que ver con un cierto clima de opinión que se va generando y una cierta norma social que comienza a ver esto de a pocos como algo negativo incluso en el ámbito privado cuando ya entramos a nivel de victimización gente que en los últimos 12 meses ¿no? es lo que estábamos mencionando antes acá se preguntó ámbito por ámbito ¿no? frente a un policía 8% reconoce haber dado una coima o en el último año la medición anterior fue 16 es el como van a ver es el la situación digamos en donde hay una mayor reducción de declaración de coima ustedes dirán no la gente coimea más bueno en todo caso con los sesgos que puede tener la encuesta es la misma pregunta prácticamente en el tiempo y lo que se esté midiendo con las limitaciones en el caso se ha reducido ¿no? y luego algo que me parece bien interesante es ¿por qué? o sea la gente que dio acá la gente que dio una coima ¿qué argumenta? y esa es una parte complicada ¿por qué? porque va disminuyendo el miedo a la sanción y va aumentando es porque así funcionan las cosas esto es el peligro de normalización está ahí presente o sea si no doy o sea doy porque así funciona ¿no es cierto? y eso sí es un tema a mirar y que tiene que ver con la percepción de eficiencia y respuesta del Estado ¿no? y claro cuando se pregunta si denunció prácticamente nadie denunció o sea el 90% no denunció cifra semejante ¿no? porque miren yo recuerdo hace varios años la Defensoría del Pueblo nos pidió un estudio para que identificáramos si la gente percibía que tenía derechos y fue un trabajo cualitativo cuando en 12 dinámicas grupales todo el mundo termina como diciendo ¿de qué me estás hablando? o sea si yo no voy a la comisaría a denunciar que mi marido me pegó no es porque yo sepa no sepa que esto es mi derecho es porque cuando voy a la comisaría lo que me van a decir es mira cuando tengas la cabeza ensangrando vuelves ¿no? o ¿tú crees que no sé que debería denunciar al director del colegio porque ha pedido un favor sexual para que mi hija apruebe? no voy porque sé que está amarrado con el del aujel entonces el tema no son los derechos el tema es creer o no creer que la denuncia va a ser efectiva que vale la pena denunciar ¿bien? entonces es esto porque no sirve para nada ¿no es cierto? o claro peor hay mala conciencia es el sistema me está funcionando perdón interrumpimos un momentito para darle la bienvenida al presidente del consejo de ministros y presidente de la comisión de alto nivel anticorrupción Vicente Ceballos muchas gracias bueno continuando y no es y perdón esto que mencionaba que el tema de la gente no denuncia y no denuncia no porque no sea consciente sino porque considera que no sirve o que así funcionan las cosas hay que añadirle a ese análisis a ese dato digamos que la gente relativamente reconoce no son cifras muy altas pero son cifras grandes altas porcentaje alto de gente que dice mira yo si podría orientar a alguien de donde ir a denunciar entonces de nuevo la gente puede reconocer sus derechos puede saber a donde ir el tema es que la percepción de efectividad de la denuncia es lo que digamos inhibe a la persona a invertir tiempo en eso y entrando a ese tema que mencionábamos de nuevo preguntamos por una serie de situaciones una por una si es que había habido en algún momento si la persona había experimentado o si sabía de alguien a quien le habían pedido favores sexuales para facilitar algún trámite acá lo interesante es que como hoy las encuestas el encuestador sale con el celular va a la casa y pregunta uno puede hacer lo siguiente que en preguntas como esta es lo que solemos hacer la pregunta está acá hay una instrucción al encuestador que se dice dele por favor el celular al encuestado se le da al encuestado y el encuestado marca de manera anónima su respuesta no es cierto y eso ayuda digamos no es el mundo ideal pero ayuda a que la inhibición social la desigualdad social que pudiera haber se reduzca un poco entonces frente a eso de nuevo personas que mencionaron varias circunstancias o una suma un punto eso en el total de la muestra lo que nos da es que hay un 10% de personas en el Perú urbano que nos dicen que conocen de alguien o han vivido personalmente pedidos de favores sexuales como pueden ver más en el interior en niveles A, B y D o sea los extremos digamos no hay diferencias en este caso por sexo y miren importante tema para su NED más gente con educación superior y jóvenes y mezclo esto por esto entonces uno puede pensar en qué ámbitos y claro entonces vamos preguntando acá no hay tantas diferencias la verdad entonces un 4% que reconoció en un instituto de universidad en un colegio o un aujel en algún establecimiento de justicia municipio en la policía o en algún hospital bien entonces de nuevo si mencionó uno suma para el 10 si mencionó tres suma para el 10 entonces hay personas que puedan ver o sea todo esto acaba sumando ¿no? ¿denunció o no denunció? solamente el 15% denunció lo demás no logran precisar 60% aproximadamente que dice que no y cuando se le pregunta por qué no volvemos al tema no sirve de nada ¿no? o sea no hay confianza en qué va a pasar con la denuncia cuando pasamos ya al ámbito institucional que es lo que tenemos signo de los tiempos y de lo que hemos pasado en estos años cuando se pregunta ¿cuáles son las tres instituciones más corruptas en nuestro país? es una pregunta que se ha venido haciendo en el tiempo bueno como pueden ver hay un salto bastante grande vinculado al Congreso segundo nivel se mantiene el Poder Judicial hay una disminución paulatina en la policía y es cierto que acá esto fue gobierno de PPK y esto el actual gobierno ¿no? ha ido bajando ahí y acá es importante cuando esta pregunta la dividimos de nuevo entre costas sierra y selva y de nuevo en la base de datos y en el informe está mucho más desagregado todavía con lo que nos encontramos es que claro el Congreso y el Poder Judicial están presentes en todas las zonas pero miren lo que ocurre en sierra y en zonas de selva que ya no solamente a nivel gobierno central vamos a llamarlo así o no sé digamos Lima por llamar de una manera sino que también ya a niveles de gobiernos subnacionales fíjense primer puesto primera primera mención segunda mención y luego ¿qué viene? ¿no? mucho más que otras entidades se mencionan gobiernos subnacionales tanto en sierra como en selva mirando el detalle del caso lavajato cuando se pregunta esto ha sido responsabilidad de los políticos que reciben coimas de las empresas que pagan coimas en general tres cuartas partes lo que menciona es que los dos por igual y cuando se pregunta por digamos estar de acuerdo o en desacuerdo con el uso de prisión preventiva en una escala del 1 al 10 el promedio es de 8 la tolerancia que tiene que ver un poco con el clima de opinión acá es esto es una pregunta que se hace a través de los años acá solamente estamos haciendo un comparativo con la medición anterior y las cifras se mantienen lo que llamamos alta tolerancia que están de acuerdo o desacuerdo está con una serie acá he puesto solamente unos cuantos en la siguiente lámina hay más detalle pero en general esta tolerancia se mantiene semejante tanto a nivel alto como medio y como rechazo definido acá está muy chiquita pero pueden ver un poco más los detalles y de nuevo algo que siempre parece muy importante es como el rechazo es entre los más altos tiene que ver con esto de favores sexuales por un lado y por otro lado es el tema este de las consecuencias como se sabe de algo corrupto es mejor quedarse callado que es el tema este de ya la meterse en el juego de un sistema que se critica pero a la vez uno siente que tiene que jugarlo lucha contra la corrupción que tenemos acá a quienes se perciben digamos según lo que usted conoce como calificaría la gestión de en la lucha contra la corrupción los fiscales claramente están vistos como como una muy buena gestión el gobierno de turno con algunas diferencias entre un año y el otro ¿no es cierto? hay algunas instituciones como Procuraduría por ejemplo que se preguntaron recién este año y algunas otras también como ONG Defensoría se incluyeron algunas que eso se puede mantener en el tiempo para hacer un seguimiento ¿no? pero en general quienes están por encima del promedio son estas de acá por debajo del promedio estas de acá ¿no? y un poco lo que les mencionaba ¿no? efectividad percibida ¿qué tan efectivos cree que son los resultados de las denuncias por casos de corrupción en general? solamente una cuarta parte aproximadamente los ve como bastante o algo efectivos y con claras diferencias más en Lima niveles altos y entre la gente que se siente informada sobre la política ¿bien? ¿y por qué esto es importante? por lo que yo les he venido diciendo si la gente percibe que hay más eficacia en la denuncia yo confío más en denunciar si percibo que mi denuncia no va a servir entonces ni siquiera me acerco ¿no es cierto? y para demostrar esto hay un par de cuadros de la misma data presentada de dos maneras diferentes hicimos una correlación ¿no? para un poco explicar acá va de cero hasta cinco pero en fin lo hemos puesto acá es la percepción de efectividad entonces ¿en qué medida aumenta gente que percibe poco efectivo a más efectivo mi denuncia? y eso se correlacionó con mi percepción si a futuro en los próximos cinco años la corrupción va a disminuir ¿bien? entonces lo que tenemos que es en la medida en que la percepción de efectividad aumenta o sea esta es la zona de la gente que percibe mayor efectividad en mis denuncias es menor que cuando o sea es perdón yo percibo que a futuro la corrupción va a disminuir y acá la percepción de corrupción a futuro ¿no es cierto? es mayor cuando yo tengo una percepción muy baja de la efectividad de mis denuncias es una correlación baja pero significativa y es por lo menos uno de los elementos ¿no? que hay que tomar en cuenta otra forma de mostrar la misma data es ¿no? cree que en los próximos cinco años la corrupción en el Perú habrá aumentado ¿no? bien entonces algunos creen o disminuido ¿no? algunos creen que habrá disminuido se debe ir igual y habrá aumentado pero acá hemos comparado lo siguiente miren solamente las barras verdes las barras verdes son la gente o sea ¿qué piensa la gente de si habrá disminuido en los próximos cinco años seguiría igual o habrá aumentado pero entre la gente que no percibe efectividad y la barra celeste es lo mismo pero entre la gente que sí percibe efectividad claramente hay una percepción que a futuro podría disminuir la corrupción ¿no es cierto? entre la gente que sí percibe efectividad ¿bien? ¿cómo generar confianza en las instituciones públicas? acá hay varias menciones menciono las tres primeras por lo menos rendición de cuentas que entregan información que tiene que ver con transparencia gobierno abierto ¿no es cierto? en general las tres primeras y otras acciones acá transparencia pública justamente simplificación de trámites temas más que tienen que ver más ya con el desarrollo de la carrera interna ¿no es cierto? servir por ejemplo cultura de integridad estas dos tienen que ver con la gestión interna más bien ¿no? y también otro tema de gestión interna son estos cuatro todos la verdad vinculados a mejora para promover integridad y lucha contra la corrupción del lado de la acción ciudadana esto es lo que les mencionaba ¿no? ¿qué estaría usted dispuesto a hacer? y de nuevo acá no estamos en el mundo de las creencias no estamos en el mundo de los comportamientos estamos en el mundo de la disposición no quiere ser eso no quiere decir que la gente necesariamente actúe así pero es la disposición y eso va en algunos casos cambiando en el tiempo hoy respecto a 2017 hay un significativo aumento de gente que dice yo creo que si no pago COVID más es una forma de ayudar un poco menor la distancia pero también ya que estamos en el momento electoral no votar por candidatos con antecedentes de corrupción y eventualmente que eso me parece importante que sea un tema de discusión en nuestra vida cotidiana ¿no? aunque sea pequeño ahí está finalmente ya de manera de resumen quiero señalar algunas de las cosas que ya hemos venido explicando primera cuestión la corrupción es percibida ¿no? como el segundo problema pero en constante crecimiento cada vez más se acerca a lo que es delincuencia sin embargo hay una mejora lenta pero mejora en la expectativa para combatir la corrupción se reduce este 49% a 40% quienes consideran que empeorará aumenta el porcentaje por lo menos la tendencia en todo caso más que aumentar 12 a 15 puede ser poco pero la tendencia en general es a ligeros incrementos medición a medición y los peruanos se identifican ¿no? como hechos contrarios a lo que es integridad y corrupción en mayor medida es un tema cuando el actor es el Estado menos cuando el actor es el mismo ciudadano ¿no? digamos que estamos siendo más democráticos y horizontales en la relación con el Estado la tendencia pero con más dificultad para mirar nosotros en el espejo ¿no? 8 de cada 10 peruanos considera que la corrupción lo afecta en su vida cotidiana pero encierra no solamente lo afecta en su vida cotidiana sino más en su vínculo con el Estado ¿no? sobre todo en la Sierra Sur y Central sobre el tema de COIMAS que tiene que ver con microcorrupción de alguna manera 13% de la señala y en estas instituciones con mayor frecuencia y ahí está justificación ¿no es cierto? de que es por falta de efectividad el 90% y en esa línea cada 90% no denuncia porque no confía en esta efectividad ¿no es cierto? y lo que habíamos mencionado este 10% de personas que denuncian haber sido víctimas o saber de personas que han sido víctimas de favor sexual en los últimos 12 meses porque hay una medición que tiene proética que es alguna vez en tu vida más o menos ¿no? que tiene que ver con 20% acá es 12 meses ¿no? finalmente se reconoce que hay una mayor preocupación por parte del Estado para luchar contra la corrupción pero todavía la percepción de prácticas cortes es fuerte un alto crecimiento en el Congreso tenemos ahora eso puede ser relativamente coyuntural este habrá que ver qué pasa con el nuevo Congreso pero en todo caso creo que un elemento que es importante y está del lado del Estado es mejorar la percepción más que la percepción la confianza ciudadana en la efectividad de la denuncia y eso pasa por gestión y pasa por percepción ¿no? y claro esa mayoría que dice que no denuncia porque no cree en su efectividad este porque además la percepción de no efectividad repercute negativamente en un ánimo negativo hacia el cambio ¿no? y como piensa colaborar la ciudadanía bueno por lo menos declara no pagar COVID más no votando por candidatos corruptos ¿qué se espera del Estado finalmente que las denuncias sean efectivas ¿no? que la rendición de cuentas la transparencia finalmente la integridad de sus servidores bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos